Bueno y ahora vamos a abrir estos cuatro sobres a ver qué es lo que nos ha tocado ¿Vale? Venga, aquí los tenéis, los Holy Cards de la Semana Santa de Sevilla Un euro el sobre con siete, siete cromos o siete estampitas o como los queráis llamar Digamos que quien ha pagado la mayor parte son los Pepe Pinrele Y luego algunos patrocinadores que ya habéis visto en el álbum, ¿no? Por favor, antes limpia tu ciudad, tira los residuos a la papelera Y aquí la dirección de Holy Cards, mira, calle Asunción 31, local, ahí tenéis la calle Asunción 31 Vamos a abrirlo ya, ¿no? Vamos a dejarnos de chachara Vamos a abrirlo con cuidadito, hacemos un unboxing, sin, sin Lo primero que nos encontramos es, miércoles santo, el palio de los macarenos De los panaderos, de los panaderos, de los macarenos Es que lo he visto todo tan dorado que digo, la macarena, y bueno El paso de virgen, el palio Ahí está la virgen de los panaderos montada en el palio Miércoles santo, la 305 Seguimos, vamos a ponerla aquí ¡Guau! ¿Ve? Los escudos, también salen escudos Salen muchas cosas de la Semana Santa de Sevilla y del arte cofrade En este caso, pues aquí lo tenéis Por detrás son todas iguales, creo Sí, sí, la Holy Cards, ¿ves? Trae más información Esta es de un color, esta es de otro, porque serán los escudos El escudo de los negritos, ahí está La 307, te dice el día suyo, ¿ves? Jueves santo y panaderos, miércoles santo Venga, vamos, vamos a seguir Aquí tenemos el palio de la exaltación Miradlo ¿Estás saliendo de Santa Catalina? ¿Sí, verdad? Sí ¿Estás saliendo de Santa Catalina? Jueves santo Sí, 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 mira, saliendo de Santa Catalina Que esto habrá ocurrido este mismo año, ¿no? Porque llevaba ya por lo menos 20 años sin salir de allí No sé cuántos años llevaba, pero muchísimos Santa Catalina se estrenó este año, creo Si iba a estrenar, puede ser que fuera la Semana Santa de 2020 Sí Y no salió No salió No, en 2019 se iba a estrenar En 2019 lluvió Pero granizó Y granizó, ese año fue el que granizó Y no salió de la exaltación Y en 2020 le cogió ya pandemia 2021 Cierre total de las iglesias, de los pueblos y de todo Y no salió nunca O sea que solo salió por primera vez en 2022 Esta foto de 2022 es muy reciente Ahí está La siguiente La cigarrera La cigarrera El escudo de la cigarrera del jueves santo de los remedios Ahí lo tenéis ¿Veis? Con la columna de Jesús atada a una columna Que es el Cristo Después aquí tenemos Oh, mírala Mírala la clama que hemos hablado hace poco de ella El sobre del jueves santo Son todas del jueves santo, ¿eh? María Santísima de Rosario y sus misterios dolorosos Que es la Virgen de Montesión De la calle Feria, ¿vale? Donde solemos ir a nuestro mercadillo favorito Al jueves Precisamente Precisamente sale el jueves santo, ¿eh? Allí, ahí, donde ponen el mercadillo del jueves Las curiosidades de la vida Mírala, ahí está Esta es morada también Los colores de atrás no los ubico todavía Pero ya descubriremos por qué son los colores Quinta Angustia Aquí tenemos del jueves santo también Esa es la que está bajando Jesús de la Cruz Del jueves santo, ¿vale? Esta también es morada ¿Y qué tenemos aquí? ¡Oh! Mira El paso de misterio Que es la... Que es el prendimiento, ¿puede ser? La coronación La coronación de espinas, ¿no? Es verdad, la coronación de espinas Porque ya ha prendido y ya está Ya está atado Ya lo tienen ahí ya Y le ponen la corona de pinchos Con la que le sangra la frente, ¿no? A Jesús También del jueves santo El valle Que este año salió sin palio Una pasada Estuvimos ahí en primera fila Y lo de los colores no lo sé No sé qué significa lo de los colores ¿Ve? No sé por qué está Porque es del miércoles ¡Ah! Vale Que el jueves santo se definiría en morado Y el miércoles, pues, en este verde pistacho, ¿no? Vale, vale Bueno Te dejo que hagas el siguiente unboxing Así que ahora lo voy a ir narrando yo Vale Lo voy a ir narrando yo Que soy el youtuber ¡Oh! Otra vez jueves santo Seguimos, ¿no? Espérate, espérate Enseño, enseño André un poquito La quinta angustia Lo que vemos son Los penitentes En este caso Nos muestran Ahí podemos ver Las túnicas de los nazarenos Es de la quinta angustia Es lo que vemos, ¿no? Y como es morado Es morado Es de jueves santo Ponlo por ahí ¿Qué tenemos ahí? El misterio de la cena Domingo de Ramos ¿Será rojo por detrás, no? No Ah, no, es azul Es azul, es azul Pero por aquí si es rojo Bueno, sí, sí tendría por qué Porque... Sí, es azul El paso de misterio de la cena Ahí lo vemos Con Jesús en la mesa Y todos los apóstoles alrededor Muy chulo Aquí tenemos un cirineo Que es el de pasión El de pasión Sí, sí, sí Es Mario el Mago Es verdad El que yo le digo Mario el Mago Porque se parece mucho A un famoso mago De aquí De la ciudad De Sevilla, además Un nombre Que no sé si es cofrade Pero sevillista sí que es Porque yo lo he visto Con las cúpulas Del Sevilla Fútbol Club Bueno, sí Ese cirineo lo puedes encontrar En la Plaza del Salvador Al final a la izquierda Madrugada El silencio Los nazarenos Los nazarenos del silencio Sí Ahí tenéis a los nazarenos Del silencio De la madrugada, ¿vale? Estos son los de la madrugada Van de negro Y son los que menos recorren De toda Sevilla Venga, vamos, vamos ¿Qué más tenemos por ahí? Madrugada El gran poder Mira, ahí tenemos El gran poder A la virgen de la... De angustia No, santísima Dolor y traspaso Dolor y traspaso De angustia de los gitanos Yo es que las confundo un poco A las dos Yo no sé si la tengo ya Pero bueno Oh, qué chula Mira, mira El paro lo tengo Es chulísima la foto, ¿eh? De cerca, ¿eh? Se le ve perfectamente A la talla de la virgen Venga, pasamos Macarena Ahí tenemos al Cristo de la Sentencia Famosísimo Quien no conoce al Cristo de la Sentencia Que va con la Macarena Es porque no conoce nada de Sevilla Ahí tenemos al Cristo de la Sentencia Creo que era anónimo Mira, bonita ¡Guau! La virgen del Calvario Hace poco la vimos Allí en... La pusieron muy poco tiempo Una virgen muy rara de ver en su iglesia Muy rara Pues está encerrada siempre en su capilla En la plaza de la Magdalena En Sevilla Y es muy raro verla, ¿eh? Una virgen muy bonita Una talla... Yo no sé No me acuerdo de qué imagineros, ¿eh? Me sé mucho de imagineros Pero esta no me la sé Bueno, pues vamos a abrir otro, ¿no? ¿Dastorga? ¿Dastorga puede ser? No sé No sé, lo tengo ahí en el llamado Vamos a abrir otro A ver qué nos encontramos Oye, este vídeo está siendo demasiado largo Lo que subí Solo este vídeo, ¿eh? Ya mostraré el de... El otro, el de... El del álbum Otro día, si os gusta el vídeo este Pues hago el de... El del álbum de estampita Bueno, pues El escudo de la Candelaria La Candelaria del barrio de Santa Cruz Ahí la tenéis Del Marte Santo Que el Jesús... Jesús de la Salud, ¿puede ser? ¿Quién? El... La Candelaria, sí El Cristo Va con las tres caídas de Triana, ¿vale? Muy bonito Aquí tenemos San Benito ¡Wow! San Benito Aquí tenemos presentación al pueblo Viri, 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 viri Ahí está San Benito, ¿ves? Con el Pilato presentando al pueblo a... A Jesús despojado de su vestidura Y atado, ¿vale? Y... Y... Y este, el cabrón del Pilato Pues levantado de su trono de oro Ahí Paso de misterio de San Benito San Benito del Marte Santo, ¿recordás? ¡Eh! ¡Oh, el escudo del dulce nombre! Ese no, yo... Ese... Fichado, fichado Ese lo tiene tú fichado, hombre Este es rojo, rojo Será el Marte Santo Bueno, pues el dulce nombre Ahí tenemos Preciosa, preciosa Las imágenes de las truci Que tienen estas hermandades Luego Marte Santo Los Javieres Aquí tenemos Los Javieres María Santísima de Gracia y Amparo María Santísima de Gracia y Amparo Esta es la Virgen de los Javieres Una Virgen también Muy curiosa Muy curiosa Sí, sí Aquí Además sale muy bonita Aquí con Con el velo ¿Velo es? Velo, ¿no? Bueno, velo ¿Cómo se llama esto? Las gasas esta que Que lleva Y el velo No me acuerdo No tenemos el nivel pro de De Cofrade todavía Pero bueno La Virgen de los Javieres Del Marte Santo Rojo también, ¿ves? Rojo Los colores son de los días ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Domingo de Ramos Jesús de Pojao Virgen de Esca Escardiel Esto habría que verlo Pero O es un tesoro de la hermandad O es una titular, ¿eh? Una de las dos La Virgen de Escardiel De Jesús de Pojao Si alguien lo sabe Que lo deje en los comentarios Yo estoy en que es un tesoro Es algo muy importante De la hermandad O que es una titular, ¿vale? Vamos a... Ahora lo miraré Vale Santa Cruz Aquí tenemos el paso de Palio De Santa Cruz Mira qué bonita Ahí va Tienen dos vírgenes Tienen otra que va con el Cristo crucificado Mirando para arriba Seguimos El Carmen El Carmen Doloroso ¡Guau! Mira, además de marrón Como es la túnica de los... De los nazarenos Bueno, pues quedaría uno Te lo cedo Y mira lo de... De Pojao De Pojao Venga Vamos a abrirlo A ver qué Que nos encontramos esta vez Ay, ya creo que la tengo ya Sí No sé La sed Mira, el paso de Palio de la sed A ver, acércalo, acércalo Ahí que se vea ¡Guau! El paso de Palio de la sed Ahí tenemos a la Virgen de la sed Muy bonita La única en Sevilla, creo Con los ojos azules De Duarte No, no, de Sebastián Rojas tampoco Era... De este hombre A mí siempre se me olvidaba Sí, sí, sí Ahí tenemos el escudo de San Bernardo Del Miercoles Santo El sobre del Miercoles Santo Del Miercoles Santo Son muchos, sí, sí, sí Ahí la tenemos La Virgen del Buen Fin El Buen Fin De la calle San Vicente Pues, San Vicente, ¿no? La calle San Vicente La parroquia también creo que es de San Vicente La Virgen del Buen Fin Ahí la tenemos Otro escudo Que de escudo, ¿eh? El de la Lanzada De la Lanzada De la Lanzada El Miercoles Santo Esto Y la chavalería que va a la Alameda Sabe muy bien dónde está la iglesia de la Lanzada Sale por allí Y la caridad Aquí tenemos la caridad del Baratillo ¡Guau! Qué bonita, ¿eh? Bonita La salida del Baratillo es una de las salidas más bonitas Y los saludos de Triana Y los saludos de Triana al Baratillo también Eso ve... Y a la arena a verlo es espectacular Cristo de Burgo del Miercoles Santo Ahí tenemos el escudo del Cristo de Burgo Del que se ven como unas llaves No sé si es iglesia o basílica Porque las llaves simbolizan muchas veces basílicas y cosas de esas Bueno Seguimos ¡Oh! El paso de Cristo De las siete palabras ¡Nazareno! ¡Ah! El... El... El Nazareno El Nazareno es un... Con la cruz de las siete palabras Son tres pasos La... La curiosa Virgen de la Cabeza Este Y otro crucificado, ¿no? Digo, digo Bueno, pues... Ya hemos hecho el unboxing Pues nada Este vídeo es demasiado largo Así que... Yo lo voy a subir Directamente como unboxing de cuatro sobres Para... Como la novedad De que acaban de salir Hace muy poco Los... Los sobres de la Semana Santa Y nada Pues lo dejamos ahí Y... Me... Me despido Soy Antonio de la época En la Faceta Cofrade Así que... ¡Hasta luego! ¡Pero paso quiero! Vamos chavales que estamos en la Plaza Nueva ¡Ahí que va! ¡Ahí hasta el botón lado! ¡Ahí que va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias!